Saliendo del hospital Saliendo del hospital Saliendo del hospital Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas familia es familia y cariño es cariño Oh 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 Los di marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tienes que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tienes que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y contra siempre ante la pena Continuando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y mucho amor Tienes que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Y que ese cariño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver!